Os jugué la última vez que pido un cable y acabaron ahorcados dos porteros del teatro en el lavabo Con su percha en el perchero, claro, lo dijo mi padre Que si buscas un culpable es el primero que alza el dedo, ya les vale Reclamos con efectos especiales, nos invaden los marcianos, no Los centros comerciales saben bien como gastamos los jornales Así este pueblo ya no es un enclave de sus naves industriales Hola, ¿qué hay? Soy al que escucha a su hijo, digo palabrotas y escupo verdades sin prejuicios Si fuese usted, rompería mi tedea conciencia, quizás no sea tarde y recupere la inocencia Lo duro, doy clases de judo sobre un loop, yo fluyo Nada comparable a linda club, construyo Clases frías como iglus, anticrías que en el club, al igual que tú pierdes su orgullo Todo en este mundo, men, tiene la parte buena y la mala Los días pasan como una bala, a veces todo y a veces nada Piensa, la vida es algo más que una recompensa, tanto sacrificio no compensa Ya no quedan rentas, tienes la despensa Batría, hoy es otro día igual Buscando el equilibrio entre taurina y orfidal Rendido desde que aprendí a olvidar lo vital De un latido, mido, mi dolor en rams Vivo un plan baldío, sin brío ni pan Sombrío a la par, qué vacío Más de veinte atrás, brote de un cuerpo de mujer Y más de veinte después, sigo sin lograr meterme dentro de sus mentes Si el aire no se ve, pero es vital Dime por qué debo evitar hurgar en lo velado Y saber lo que sientes, das de lado la verdad Del celo del enamorado en duelo Que ha tirado al suelo el suelo de su libertad Si alzo el vuelo me da vértigo Convertido en vertido, residuo al residuo En asilos de miedo y soledad perdido ¿Qué es mi estilo? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿El cuando es ahora mismo? ¿Y en el donde es donde quiero? Creo que te falta el quién Piezas, bien Dime ahora cómo Delante del micrófono ¿Qué es mi estilo? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿El cuando es ahora mismo? ¿Y en el donde es donde quiero? Creo que te falta el quién Zayder ¿Quién? Dime ahora cómo Si piden que vuelva Y me entierro a pan y agua Es porque sé ser el rey de la selva Dentro de una jaula Entorpecer con dos palabras Lo que cuelgan Salga a venta Valga o venga Entrando a mierda Y danza que no aguanta Ni el que recomienda Pastan de la enmienda El todo por la pasta Manda y vuestra jerga cansa Nos abrazan reprimiendas Plasta No me cuesta impactar Mira mi apuesta en el acto Y suelta un basta Juntos al personal busco sonar brusco Me parece justo custodiar mi gusto y punto Paso tanto tiempo preguntándome por qué Que ya no sé por qué me lo pregunto La magia de la infancia se fue La pausa de la madurez prevalece y crece la nostalgia ¿Ves? Lo que pudo ser no será, lo sé Las cosas cambian y contagian a las personas también Piensen, ya no sé si son segundos o Ferraris Si nuestro tiempo es marca Play Station El nuestro será de Atari Tiemblo como exceso a 12 grados bajo cero Miro el saldo en el cajero y pienso en el fin del safari No soy rico sin mérito, medito sobre el trevito Y evito lo de poder pide tú que yo te invito Oiga señor Alcor, díganos cuánto nos queda Contesto y le mandé por hielo a la gasolinera En mi rim, tu moto rift y un dribbling contra el dream team Sois la barra de peace de Scott Pilgrim Freaks, ni con speed pillan mi freeze Mi prince para mis, para mí los mismos Hablé con mis recuerdos y no me reconocían Luego abrí el congelador para sacar la sangre fría Mediando con agonía entre un poeta y un rapero Al que un día llamaron cedo y decidió ponerse a dieta Un segundo de placer, son 100 horas de trabajo Dile a Dios que para el mundo que a la próxima me bajo Y si él no está dispuesto a dar el paso Hablaré con él de abajo a ver lo que se puede hacer Presentí una pelea entre la fama y el dinero Y viví una vida con lo que se les caía al suelo La horma de un culpable con anhelo Me dio forma y defiendo que las normas Son cobijo del cobarde De la época de Seiya, del juego de la hoca De si alguien me los toca, leate un globo a la botella Chapa la boca, vete ya o te llevas poca Soca, la moca es por masoca Guerra de rocas tocas, fan de tatanca Lo saca mantecas, la cola blanca Molas altas, olas y las secas Aquí se pegan horas y horas de sega Que a las tinieblas si no llegan chicas no se juegas Voy aprendiendo a dominar la cólera Cuanto culebra hay en esto de rap Encerrando la rabia en una bóveda Lo que ellos digan ya no me dolerá Total, solamente hacen ritmos tan feos Que no consiguen ni llegar a dar pena Pero si saben bien convertir El orgullo de madre en vergüenza ajena Corre, joda la click y la glock Si Dios me responde no hay hombre ni voz que me nombre Pongo la paz en tensión La pobre es capaz de agatar mi versión Yo ya no soy yo ni de lejos Perdiendo el pelo a la vez que el complejo Me dejo a la tos y al manejo del tempo Si ejerzo de voz se lo debo al esfuerzo Tú, quién, yo, sí, qué ¿De qué sirve tener? Si cuanto más tenemos más tenemos que perder ¿De qué me sirve ser? Si mañana seré fui como ayer ya fui seré ¿De qué sirve volver? Si el pasado no ha cambiado desde la última vez ¿De qué sirve aprender? Si aprendimos a olvidar poco después de nacer Yo solo sé Que soy de un bando que se crece a cada paso Y ni sembrando silencio dejo de recoger aplausos Me cambió la vida de un buen cacho del planeta Por la de aquel perro que agoniza medio muerto en la cuneta Traigo la receta para endulzar la comida Tú, pon el ministerio y yo al palestino suicida Siento el yin yang de goro Lo bueno de no tener nada es que uno tiene que luchar por todo Unos se confían, otros le ponemos garra Y así fue como la hormiga se vengó de la cigarra Hostia, tú no me escuchas, excusas, eh En el hotel, donde las normas se rompen para ser alguien Donde guardar las normas es la sumisión del pie Y donde cree que la crisis es tormenta pasajera Y arrastra el dinero y no entiende de frontera La bandera Un pedazo de tela que justifica Que caigan los cimientos de la moral y la ética Escucho cuentos de Jorge Bucay mientras juego al pro Con Isla Fox abro una botella de cuantros y llego al antro Skillban bros con capi bambos, el rey del mambo, levanto la voz Tiembla la pista, sabes como me llamo, con la misma fe Te la queda un dentista mellado, mi placer haber cerrado el cartel Si me has pagado un hotel, en cuatro camas duerme en diez, tenlo claro Y si haya magos, que no te pago, pues en todo lo que tengas sin vida me cago Bien, aprobé la oposición de la composición y con mi posición no estoy a tu disposición ¿Qué? A cuanto hijo de puta tengo que aguantar, dime por qué luchar si nada es justo hoy Yo tengo problemas con mirar atrás, conozco el camino para ser quien soy A cuanto hijo de puta tengo que aguantar, dime por qué luchar si nada es justo hoy Yo tengo problemas con mirar atrás, conozco el camino para ser quien soy Yo tengo problemas con mirar atrás, conozco el camino para sí Yo tengo ansiasmo, diciendo solo